¿Qué es el convenio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales? Muchas posibilidades en beneficio de la universidad en general, pero en particular de los estudiantes de la Facultad de Derecho. Lo que yo destaco en el caso de Derecho es que nosotros entregamos títulos habilitantes para el ejercicio profesional. Entonces, la formación no puede ser solamente una formación teórica en la norma, que es importante, pero no puede ser la única. Porque al momento de recibir el diploma, ese profesional ya ingresa a trabajar. Entonces, es sumamente importante que durante todo su recorrido curricular, el estudiante reciba formación práctica. Es muy valioso para nosotros todo el conocimiento de la universidad, poder volcarlo a la tarea y a las funciones del Ministerio Público. Que hoy es un día muy importante para nosotros poder tener esta relación, este vínculo y esta ayuda de la universidad para nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.